Te juro que te quiero Que tus ojos fueron míos Por donde vino el mundo Con un color distinto Que te ha pensado de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina ¿Eres tú nadie más? Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande La manito para arriba A ver que lo enfoquen a todos A ver Hay la gente Para arriba La gente de arriba A ver Eso Para arriba Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde vino el mundo Por donde vino el mundo Con un color distinto Píntate el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Porque eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar, y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande Eres tú nadie más, a quien quiero amar, y una rosa lo sabe Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande Todas las palmas arriba y arriba, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia ¿Y cómo sigue? A ver, besando, 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 besando Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada, cuando de repente La ciudad quedó parada, todo el mundo se dio vuelta, y yo te di mi vida Eres como una princesa, más bonita que la luna, eres tan hermosa Y yo que no buscaba nada, simplemente caminaba, y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Yo y canto con sabor, y se lo digo a la gente Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Yo y bailo sin parar, con este ritmo caliente Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente, la ciudad quedó parada, todo el mundo se dio vuelta, y yo te di mi vida Eres como una princesa, más bonita que la luna, eres tan hermosa Y yo que no buscaba nada, simplemente caminaba, y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi, yo te vi, yo te vi para siempre Yo y canto con sabor, y se lo digo a la gente Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Yo y bailo sin parar, con este ritmo caliente ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Bravo! 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 Gracias.